bienvenidos al canal en el tema de correcciones ópticas hoy puntualmente trabajaremos sobre el tema de brazos por un lado los brazos largos y o delgados y por otro lado trabajaremos también los brazos cortos y o gruesos comencemos con los brazos cortos y o gruesos en cuanto a jerseys blusas camisetas y tops lo ideal es usar mangas tres cuartos o ranglán manga larga hasta la muñeca en cuanto a jerseys blusas camisas y tops debemos evitar manga corta o larga con puño doble pruncida o muy ancha debemos evitar mangas muy estrechas en telas que ciñan camisetas que ciñan y sin mangas en cuanto a accesorios o complementos debemos evitar el uso de accesorios en los brazos y si lo llevamos deben ser delgados o sutiles en general lo ideal es llevar colores oscuros y rayas y cortes con líneas verticales debemos evitar las rayas horizontales y las telas transparentes pasemos a brazos largos y o delgados en cuanto a jerseys blusas camisetas y tops lo ideal es usar manga corta o larga con puño doble mangas con puño ancho y mangas largas con un poco de volumen debemos evitar las mangas tres cuartos o ranglán las mangas demasiado estrecha o demasiado anchas y evitar cuerpos y mangas o con mangas en cuanto a complementos son ideales los chales y los pañuelos drapeados y también es muy aconsejable el uso de brazaletes relojes y pulseras en cuanto a complementos debemos evitar los chales de telas transparentes en general son muy aconsejables los cortes y las líneas horizontales y debemos evitar en general los colores oscuros y hasta aquí el tema de hoy gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro youtube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda belleza y asesoría de imagen por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo esto con nuestro podcast diarios de notimoda en la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios stylepoint.club un punto de encuentro entre la moda y la belleza